Rumbo a la tan esperada tierra de los gigantes, el país de Elbaf que venimos saboreándonos desde hace más de 20 años, el arco de Egghead finalmente ha llegado a su conclusión, las aventuras, las sorpresas, las revelaciones que nos esperan van a ser seguramente lo que detonará el principio del fin de esta maravillosa aventura, la carrera por el One Piece. Las noticias lo traen vuelto loco, en el barco aerostático de Morgans se escuchaban gritos eufóricos, el amarillismo, las fake news le hacían celebrar que tras haber escuchado la transmisión de Vegapunk, ahora sí que había noticias jugosas, ordenándole a todo su personal que se pusieran manos a la obra, que pusieran en primera plana el titular del futuro más siniestro que se podían imaginar. Y viendo la cara de Morgans, este gritaba que era el tiempo de impulsar al diario de economía mundial, usando el miedo de la gente. Vivi de Alabasta no podía creer la poca moral de Morgans, diciéndole que a diferencia de él, Vegapunk en su mensaje había sido optimista, pero de inmediato Morgans la trataba de silenciar amenazándola con entregarla al gobierno mundial. Pero Vivi sin intimidarse, le respondía que si acaso estaba mal de la cabeza, que era un vil mentiroso, que si acaso pensaba que el mundo iba a bailar a su compás, que nadie le iba a creer. Waple desde el fondo no podía ser más que zurrarse del miedo. Por eso, acercándose a Vivi, le empezaba a hablar con un tono falsamente cariñoso, diciéndole Vivi-chan que lo último que querían hacer era hacer enfadar al gran y noble caballero Morgans y con esto perder su escondite en el cielo. Pero Morgans, volviéndose a emocionar, les decía a todos que simplemente no podía dejar pasar una oportunidad así, que en esta ocasión incluso la verdad era cautivadora. Que el mundo se va a hundir, noticia de primera plana, que de todos modos a él no le afectaba personalmente, pues él era el señor de los cielos, que su barco era un barco volador, que esta nueva era iba a ser perfecta para él. Y con una expresión arrogante, Morgans le decía a Vivi que esperaba que no se arrepintiese de haberle hablado en ese tono, sugiriendo que Vivi iba a venir a rogarle por su ayuda. Pero Vivi, muy centrada, le respondía que ni en sus sueños, que si el mundo se iba a hundir, lo último que ella quería era arrastrarse para salvar su propio pellejo. Que la gente era lo más importante. Pero Morgans, pasando a ignorarla, se volvía a emocionar con todas las bombas de información que había soltado Vegapunk, no sabiendo cuál elegir. La pelea del Yonko Barbanegra contra Traffargar Law, el Yonko Shanks contra el Capitán Eustace Kidd y la mejor de todas, continuaba Morgans. El Yonko Sombrero de Paja asesinando al Dr. Vegapunk. ¡Mentiroso! Escuchábamos la voz de Nefertari Vivi al fondo. Y así, de vuelta con un don en Eckhead, después de la tormenta, todo preocupantemente tranquilo. Ni una voz, pues todos estaban desmayados. Ni un movimiento más que las olas del mar, meneando los buques acorazados de la marina. Las llamas consumiendo toda la isla. Allí, en Eckhead, se escuchaba una llamada de Dendenmushi, la voz de un alto mando tratando de establecer contacto con alguien. ¡Cambio y fuera! ¡Que alguien conteste! ¡No me digan que todos están muertos! Y mientras tanto, alejándose de la isla en un pequeño bote con provisiones, veíamos a Sentomaru escuchar esta llamada. Llorando, viendo directamente a uno de los barcos de la marina, en donde una silueta también lo estaba viendo a él. Era la silueta de Borsalino Kizaru, que viendo a Sentomaru escapar, justificaba el no ir a perseguir a su amigo justo gracias a la llamada del alto mando. Dándose la media vuelta, Kizaru escuchaba la voz del Dendenmushi preguntar que qué demonios había pasado en Eckhead, mientras que seguía caminando entre los cuerpos de los marines desmayados. Para finalmente, con una calma contrastante, llegar a levantar el Dendenmushi. Te escucho fuerte y claro, Akainu. Y así teníamos a Sakazuki con su cara llena de rabia, reclamándole a Kizaru que por qué había sido el único que contestó la llamada, que qué le había pasado a los otros. Y Borsalino, sentándose, le explicaba que era porque todos estaban inconscientes y soltando espuma por la boca. Akainu entonces le preguntaba que qué había pasado con Saint Jay García Saturno, que si estaba a salvo. Y también sobre la planta de poder, y también que si alguno de los objetivos que tenían en la mira se habían escapado. Pero Kizaru, tranquilo, no queriendo contestar a todas estas preguntas, le decía que iba a dejar que los jóvenes le respondieran todas sus dudas cuando despertasen. Ah, pero Akainu, enojadísimo, le recriminaba a Borsalino que era mejor que no estuviese holgazaneando otra vez, que se pusiera a hacer bien su trabajo. Pero Borsalino, cortante no, retador, le respondía al almirante de flota, Eiza Kazuki, de pura curiosidad. ¿Alguna vez has tenido que matar a tu mejor amigo? Y estas palabras fueron como una bomba, bofetada con guante blanco. Un calladón de hocico que le metió a Akainu que se quedaba literalmente sin palabras tras escuchar a Kizaru. Mientras que este, nostálgico, recordaba los momentos con Vegapunk. Cuando lo conoció sorprendiéndose por el tamaño de su cabeza, presentándose por su nombre por primera vez y que era un joven recluta de la marina. Cuando Vegapunk así de la nada le preguntó, ¿cuánto dinero me van a pagar? Dándose cuenta que era claro que esta orden de aprehensión era solo una excusa. Que lo que la marina y el gobierno realmente querían era que él, el genio más grande del mundo, trabajase para ellos, que les prestase su cerebro. ¿No es verdad? Le preguntaba Vegapunk al joven Borsalino. Que entonces, ¿cuánto dinero estaban dispuestos a darle para sus investigaciones? Borsalino, sorprendido por la personalidad desafiante de Vegapunk, le comentaba que era un hombre interesante, ganándose su respeto. Luego, años más adelante, ya Akizaru con su sombrero y traje de alto mando, preguntándole a Vegapunk qué tenía planeado hacer en una isla como esta. La voy a llamar Egghead, respondía Vegapunk, y poniendo a Akizaru a trabajar como mano de obra, le decía que cuando terminaran, esta iba a ser una isla con tecnología 500 años avanzada en el futuro. Esos tiempos en que Sentomaru y Bonnie también estaban en la isla, los años maravillosos, con Akizaru riéndose, reclamándole a Vegapunk en broma, que cómo lo ponía a trabajar así, que si acaso no sabía que él ya era un almirante de la marina. Luego, contrastante, Kizaru recordaba el momento en que lo tuvo que matar. Apenas unas horas antes, atravesando a Estela con su espada de luz, viéndolo con sus lentes, el reflejo de su mejor amigo caer inerte. Así, con todos estos recuerdos bombardeándole la cabeza, Kizaru alterado le respondía a Sakazuki que si de verdad pensaba que estaba holgazaneando. Que si tenía tiempo para desperdiciar dudando de su lealtad, que se levantara de su maldito escritorio y que viniera aquí a la isla de Eket a ver todo por su propia cuenta miserable e ingrato. Un panel sin precedentes de la cara de Borsalino lleno de emociones como nunca lo habíamos visto. Sí, leal a la marina, habiendo asesinado a su mejor amigo, pero al mismo tiempo, deliberadamente dejando escapar a su otro amigo, a Sentomaro. Un agente de doble espada. No es negro ni es blanco. Hay matices. Kizaru, Borsalino es un hombre complejo. Tras haber escuchado el reclamo de Kizaru, Sakazuki de nuevo se quedaba sin palabras y con un tono más calmado, casi arrepentido, le decía a Borsalino, hermano, que lo disculpara. A lo que Kizaru le respondía con un frío, para la otra, cuida lo que dices. Pero cambiando de frente, ya a varios kilómetros a las afueras de Eket, el barco de los gigantes y el Tao Sansoni seguían su rumbo hacia Elbaf. Sin embargo, dentro de los barcos había un ambiente muy raro. Todo estaba muy callado. Frankie les decía a sus nakamas que había sido muy extraño haber parado la fiesta luego de tomarse tan solo una copa de sake. Jimbe lo secundaba diciendo que también él pensaba lo mismo, además de que a Luffy se le veía muy cabizbajo. Y comprensiblemente continuaba Jimbe, pues en Egghead habían fallado su misión principal. Entonces recordaban cuando el viejo Vegapong les había pedido que por favor lo sacaran de la isla. A continuación, Frankie con este sombrero chulo que Miguel del Ángel3101 me hizo notar durante el en vivo del Nakama Goldio. Abrazos, flaco hermoso. Frankie decía que cómo no, si habían tenido a los cinco ancianos monstruos del Gorosei, un almirante de la marina, al Cyperpol Zero, a los serafines, a cientos de buques de guerra, la Buster Call, que tenían todo en su contra, que todavía no podía creer lo que había visto. Que pensándolo bien, había sido un completo milagro haber escapado de Egghead. Jimbe le daba la razón, pero Zoro mal copiado. Mientras bebía masaque decía que era patético que Luffy, siendo un emperador, se dejase afectar tanto por la muerte de un viejo loco. Déjenlo, así es Zoro. Esa es su forma de mostrarle apoyo a Luffy. Y ahora sí, con un ban, la única sobreviviente de los Punk, además de York, finalmente despertaba. Sorprendiendo a todos, Punk 02 Lilith, la primera Vegapunk que conocimos y con la última que nos quedamos. Ese Forshadowing precioso. Los sombreros de paja la rodeaban. Usopp se alegraba al verla despierta. Chopper agradecido de que sus cuidados hubiesen funcionado. Nami le preguntaba que si se encontraba mejor. Sanji de degenerado ya estaba volando con corazones en los ojos. Mientras que Lilith, con la mirada un poco perdida, más bien se estaba concentrando en sus auriculares. Llevándose la mano izquierda al aparato, escuchaba algo con mucha tensión. Así los sombreros de paja trataban de ponerla al día. Diciendo que se encontraban en el barco de los gigantes de Elbaf. Que por eso todo a su alrededor estaba tan grande. Y luego pasando a noticias más serias. Diciendo que tenían que revelarle varias cosas que seguro le iban a dejar impactada. Verdades difíciles de aceptar, pero que tenían que informárselas. Que no habían sido capaces de salvar la vida de ninguno de los Vegapunk. Que por favor los perdonara. Sin embargo, Lilith parecía no reaccionar. Con tres puntos suspensivos, ella seguía escuchando el mensaje en sus audífonos. Nami, un poco confundida, deducía que Atlas debió haberle pegado muy fuerte en la cabeza. Que entendían el por qué Lilith se miraba tan desorientada. Pero Lilith enseguida la interrumpía para decirle que ya había terminado. Que ahora sí, ya estaba enterada de todo. Que justo lo acababa de escuchar. Sanji también confundido le preguntaba que a qué se refería. Que lo había escuchado de quién, de dónde. Pero Lilith impredecible les pedía que le dieran un minuto. Y acto seguido, se ponía a soltar el llanto abierto. Diciéndoles que quería desahogarse. Usopp desde el fondo se seguía preguntando que cómo esta punk llena de sentimientos. En realidad podía ser la ira. Pero luego, así como si nada. Lilith paraba el llanto y les decía a los sombreros de paja que tenía hambre. Que debía ser porque ya no estaba conectada a York. Por lo que sentía la necesidad de comer. Los sombreros de paja, sorprendidos de que Lilith hubiese superado las malas noticias así de inmediato. Le decían a Lilith que si tenía hambre. Que los gigantes habían dejado un montón de fruta para ellos en el comedor. Y Brooke mostrándole el camino. También le decía que como podía ver. El ambiente allá arriba no era el más brillante. Que había un aura de tristeza. Y luego, luego escuchábamos la voz de Luffy con comida en la boca maldiciéndose. Lamentando no haber podido cumplir la promesa de rescatar al viejo de la manzana. Y así, subiendo a la mesa. Chopper le explicaba a Lilith que Luffy se había estado recriminando todo este tiempo por lo que pasó en Egghead. Que por eso no tenía tanto apetito. Y solo se había comido cinco racimos de uvas gigantes. Lilith le respondía que eso era más que suficiente. Pero allí, a pesar de la buena comedia. Teníamos a Luffy todo deprimido con una uva en la boca. Y desde abajo, el resto de los sombreros de paja, Brooke, Sanji y Usopp, veían como Lilith caía en cuenta del por qué Luffy se sentía mal. Pero a continuación, ella les decía que no se preocuparan. Que ya había escuchado lo todo. Que no había de qué lamentarse. Que hace un segundo, ella también estaba llorando por la muerte de todos. Pero que todo era cuestión de perspectiva. Que aquí les iba la verdad. Para ponérselo simple, todos están vivos. ¿Qué? Las caras de los sombreros de paja decían más que mil palabras. Chopper asustado. Luffy volteando a verla. Usopp lleno de sorpresa. Nami con las manos tapándose la boca. Brooke con el alma de fuera. Sanji incrédulo. Los Vegapunk aún están vivos. ¿Qué? El barco saltaba de la noticia. Lilith continuaba explicando que aunque técnicamente sí habían muerto, los Vegapunk aún seguían con vida. Naturalmente nadie entendía lo que estaba pasando. Luffy se preguntaba que si era como una especie de fantasmas o algo así. No, respondía Lilith. Que lo que estaba tratando de decir era que la promesa que le hicieron en Egghead, la de rescatar a Vegapunk, básicamente sí fue cumplida. Y dirigiéndose a Luffy, le decía que por favor no estuviera triste. Y no se lo pidió dos veces. Porque Luffy de un salto, sin entender exactamente lo que había dicho Lilith, pero con los ánimos restaurados, de un salto llegaba hasta donde estaban dos barriles gigantes de sake, gritándole a los gigantes, ¡oigan ustedes! Oimo lo veía y se ponía feliz de que Luffy hubiese recuperado sus ánimos. ¡Gigantes! Luffy gritaba entusiasmado. ¡Gracias por haber venido a ayudarnos! Y así Luffy, diminuto, estaba en el centro de la mesa rodeado por gigantes, que también se ponían felices de verlo así. ¡Hagamos un banquete! ¡Traigan la comida! ¡Traigan el sake! Usopp rápido se asomaba hacia abajo al Thousand Sonny para avisarle a Zoro que Luffy ya se había repuesto. El chef de los gigantes, entusiasmado, también comenzaba a correr con platos llenos de comida, diciendo que había estado esperando este momento. ¡La fiesta ahora sí está por comenzar! ¡Gabababababa! Se reía Brogy. Robin Hermosa abrazaba a Choppermon, diciéndole que si iban a Elbaf, entonces eso significaba que tal vez iba a ver a su amigo Saúl. Y mientras Luffy ahora sí estaba comiendo como se manda, los gigantes le pedían que hiciera un brindis merecedor de este momento, que habían escuchado que Vegapunk dijo que quien encontrase el One Piece iba a sacudir al mundo. Y le preguntaban a Luffy que quién creía él que iba a encontrar ese tesoro primero y convertirse en el rey de los piratas. ¡Ey! respondía Luffy. ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Que para eso fue para lo que él salió al mar en primer lugar! Y que no le importaba si los gigantes estaban con él o contra él, que él iba a ser el hombre que se convertiría en el rey de los piratas. ¿Luffy? ¡Di lo tuyo, Bart! ¡Kaizoku-Oni! ¡Ore wa Nara! ¡Aaah! Y así, en este panel bellísimo, veíamos como todos estaban brindando. Los sombreros de paja, los gigantes, todos juntos como hermanos compartiendo saque, juntos como el One Piece. Mientras que el narrador ahora sí nos daba el pincelazo final del monumental arco de Eke, diciéndonos. Y así, el barco continuaba su rumbo hacia el noreste, a la tan esperada tierra de los gigantes, al país de los sueños, Elbaf. Todos cantando seguramente el saque de Binks, bailando, celebrando. Pero en un corte dramático... En las costas de Elbaf, la tierra de la guerra, veíamos una misteriosa silueta. Una figura condón, con un sombrero muy familiar, bebiendo una botella de saque y diciendo, ¡Los estoy esperando! ¿Quién es esta persona en el país de los gigantes? Fin del capítulo 1124 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, ¡bienvenido! Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.